Música 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 Muy buenas DT's y lindas señoritas Bienvenidos al canal, estamos aquí en Hangar Jogos 2016 con AresGames72 Hola Y no es que nos hayan baneado Ya hemos hecho una cuenta nueva, sino que no somos venidos al servidor Turco, ellos se vienen al nuestro Nosotros al suyo Toma Jeroma Ahí me dice que podemos, si el lag no Nos fastidia demasiado No sale Oh, por el momento First Blood Es que no tengo mira tío, se me ha olvidado, no tengo mira Ah, yo tampoco, pero bueno, se la comen igual Uy, se me ha olvidado por una cosa Ouch Bueno, bueno, es que se te ha olvidado, es que se te ha olvidado Ponerlo de Este, la mira Que en vez de tenerlo así Ah, si, de aguantar Y el botón para que te apunte Si Si, es lo que te decía ahí hace un momento Que he dicho, anda, te voy a configurar cosas del juego No, pero también lo de Lo que te sale al fondo, que es como Una X, pues yo tengo para que sea un círculo Ah Que mola más, porque así sabes por donde, por donde van los tíos Ah, pues yo nunca lo hago así Mira, eso es en su base Esto ya es en plan paseíto Ups Vaya Al 22-5-1 ya, eh Seis No te quiero imaginar con la viper aquí Ahora mismo O Como me habéis salvado Estoy más rojo que un cherry Pero oye Madre mía Da igual Morí alguna Pero que más da No, mira Ya me he comido la primera miras del server turco Venga, que si Vamos, al 20-3-2 madre mía. Pues oye, pues la conexión aquí va mejor que en europeo, coñas aparte, eh. A mí también me va mejor, eh. Nos mudamos aquí. Ya ves, madre mía, y otro. Venga, next, next. Siguiente, siguiente. Ay, Dios mío. Venga, va. Yo es que sin mira no puedo. Es la costumbre, sí, pero bueno, nos apañamos bien, nos apañamos bien, a ver cómo vamos. Veo, oye, estamos bien. A ver, a ver, este para allá, Ronaldita para allá, cómela rica, rica. A la uno menos. Next. No, pero ¿por qué me van todos a por mí? Madre mía. Es que dice, oye, Alex, Alex, la se me broteo. Mira, doble Getschuk, tal vez. Buah, trolo, 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 y el Suba se me lo cargo. Tal vez se hace doble normal y yo me las hago a Getschuk. Me das la mira, ahora mismo le hago un Getschuk. Sí, sí, te marcas aquí un festival de humor. Voy a sacar el humo turco, a ver cómo queda. LOL, oye, racha de 8 ya, es not bad, eh. A ver, alguien, tío, te vas a sacar aquí el récord. El mío, ya estoy por la mitad. El otro día me la hiciste tú, pero estaba sacando mi récord personal. Casi, te faltó una. Sí, sí, de hecho, es que, a ver, técnicamente estaba ya en mi récord. Pero es que un chupillo y me matabas. ¿Tú qué vas a cabeza o algo? Porque es que no veo, solo te veo matar. Uf, pues la verdad no sé, yo a punto disparo. Y a quien caiga, madre mía, qué locura. Yo es que tengo casi uno por delante, otro por detrás. Oh, my God, oh, my God. A ver, a ver, van a irnos por ahí al fondo, la verdad que sí. Venga, venga. Uy, ¿hay una mina? No lo sé, da igual. Uy, pues había alguien por ahí. ¡Cunchas! ¡Holo! Yo he matado, ¿sí? Mira, mira esto, míralo, mira el humo. El humo, el humo, a ver, ahora lo miro, ahora lo miro. ¿Dónde andas? Por aquí. ¿Pero por dónde? ¿Qué? Esto yo acabo de morir. Ay. A ver, es gamer, es gamer, ahí tú también acabas de morir. Sí. ¡Ey! Granadita para allá. A ver, meto un chubase. ¡Oh! Granada. ¿Qué granadote me acaba de comer ahí? Espera, ¿lo tenemos aquí? ¿Lo tenemos aquí? ¡Ey! ¡Saludos! ¡Toma! El granadier, el primer granadier de este es el turco. ¡Ay, Dios mío, por favor! Es que estamos aquí de invasión, estamos invadiendo a servidor turco. Entre dos, suficientes. Venga, 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 venga. ¡Oh, LOL! Y los que quedan ahí es por latencia. Ah, esta es la granada que metías. La de humo. Sí. Todo, voy a por el compay, a por el compay turco. ¡Ay, Alvin, salveme! ¡Ay, llegué tarde! ¡Te va otro, te va otro detrás! ¡Alvin, detrás, detrás! ¿Dónde? No le veo. Te venía uno por aquí. Ah, vale. No sé por dónde, pero te venía. Te cubro. ¡Oh, muy buena, muy buena! ¡Uy! Me mata con el último tiro. ¡Oh, y este va con el lape! ¡Toma ya! Alvin, aquí el ratio te lo vas a sacar en un momento. ¿Al qué? El ratio te lo vas a sacar en un momento. ¡El ratio! ¡Hula, es verdad! La primera partida, además. Luego veremos ahí. ¡Pim, pam! Nos estrenamos a logra de Sever Turco. ¡Uuuu! ¡Mira qué buena! Una granada y la otra a Hecho. ¡Toma ya! ¡Madre mía! ¡Y a Slides encima! ¡Da aquí el report! ¡Lol! ¡Lol! ¿Y tú qué? ¡Tú también, hombre! Estabas ahí de podio los dos. Ya, yo es que estoy más esperando a mi arma preferida. Que se va a desbloquear después de esta partida. Yo esto... ¡A ver! ¡No! ¡Uy! Pensaba que había muerto. ¡Hostias! Estoy por ponerme de Sniper y ponerme la automática. ¡Guay, ay! Me voy a hacerlo, voy a hacerlo. Vale. Yo acabaré aquí en Granadita para allí. ¡Venga! ¡Coger la granada, por favor! ¡No! ¡Cómo me la ha comido! ¡Dime! Matamos juntos, morimos juntos. ¿Esto qué es? Pues, pues ahí... ¡Plan a...! ¡Compaí, total! ¡Toma Slides, chavalote! Me han dicho que... ¡Eh! Con esta automática mato... ¡No! ¡Un momento! ¡Recargo, recargo! ¡La GU, la GU! ¡Compaí, compaí! ¡Me han dicho que...! ¡Oh! ¡Makashi, makashi! ¡La que me he liado ahí! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mua! ¡Cógemela, Oxigen! ¡Cógemela! ¡Uy! ¡Makashi! ¡Si llega a pillarme había sido tan épico! ¡Uh! ¡Vaya! ¡Me ha caído en dos y justo no lo oxigen! ¡Vaya tela, tete! ¡Vaya, lo que he hecho falta es poder pintar bien! ¡Es que me siento como un fumador! ¡Ahí va, fútbol! ¡Mmm! ¡Oigosh! ¡Uuah! ¡Cabezas! ¡A cabezas! ¡Doble cabezas! ¡Al ven, tío! ¡Por favor! ¡Los Hacks! ¡Uy! ¡Y tercera! ¡Y me matan a mi dejecho! ¡Madre mía! ¡Te dije que tenías que dejar los Hacks en europeo! ¡No, pobre! ¡No, no! ¡Yo Hacks no! ¡Yo Hacks no! ¡Me conformo con que no haya lag! ¡Puma! ¡Ese le iba a matar yo! ¡Madre mía! ¿Pero qué? ¿Cómo estamos repartiendo tan duramente aquí? ¡Ay! ¡La automática! ¡Uy! ¡El Sniper me pilló! ¡Vaya tela! ¡Qué reventón estamos haciendo nada más entrar aquí! ¡Buah! ¡Ay, ay! ¡A más los dos en podio, eh! ¡Ay, ay! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ay, ay! ¡Asoma, asoma! ¡Venga, ya está! ¡Yo voy a disparar sin apuntar la cabeza! ¡Y ya está! ¡A ver! ¡Saco el ratio a lo tonto! ¡Detrás! ¡Ven detrás! ¡Sí! ¡Caí, caí! ¡No! ¡Va con la P.K.A! ¡Saco! ¡Voy con el sello que viene! ¡Vaya, voy con la granadita ahí! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! Granadita por aquí! ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Ahí a izquierda que ven ahí! ¡Venís, venís! ¡Venís! ¡Una menos por ahí! ¡Perfecta, perfecta! ¡Uy! ¡Doble cabeza, casi! ¡Buena, buena, buena! ¡Grandiosa, grandiosa! ¡Venga, la última baja es mía! ¡Venga! Yo sigo hacerme un doble con granada chungo a esta distancia, muy chungo. A ver, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Dime que sí! ¡No! ¡Ay, sí, he dado la cabeza! ¡Y! ¿Le has hecho cabeza? ¡Ahí está! ¡Buah, tío! ¡Sí, la baja que alante, pero última! ¡Qué taniza! ¡Madre mía! ¡Vení, vení, vinci! ¡Madre mía, Dios! ¡Eh, eh, eh! ¡Mía, mía! ¡Esto, esto! ¡A ver! ¡A ver! Creo que lo estoy escribiendo mal. Espera, ¿no es con 2? Espérate, a ver qué pones. Creo que sí, o con 2, 3. No me acuerdo, madre mía. ¡Epic troll, epic troll! ¡Dios! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Y encima subo de nivel en una partida! Y tú también, ¿no? Yo también, claro. ¡Madre mía! Con el VIP. ¡Eh, no! Que hemos subido 2, eh. 2 niveles. ¿Sí? ¿En serio? Sí, porque tienes que tener el cuadrado, luego un cuadradito dentro y un... Y un... ¡Hola! Es verdad, madre mía. En serio. Primera partida, o sea. Primera partida. 10 minutos en radio. 3-1-0. ¡Qué bueno! Pues nada, nos despedimos. Nos despedimos. Pues nada chicos, espero que os haya gustado. Si es así, like, ponedme en los comentarios. También podéis compartir mis vídeos. Y como os voy a deciros, si no estáis suscritos, abrocha a suscribiros que it's free. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Chao!